Música Dicen que por las noches no más se le iban en puro llorar Dicen que no dormían no más se le iban en puro tomar Duran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta la muerte le fue llamando Ay, 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 cantaba Ay, 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 reía Ay, 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 lloraba De pasión mortal De pasión mortal Moriría Que una paloma blanca Muy de mañana Le va a cantar A su casita sola Con sus cuerditas de par en par Duran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese La deseo No es otra cosa más que su alma No es otra cosa más que su alma No es otra cosa más que su alma